Oiga, a ver, grábeme, don David. Yo que estuve en la marcha del pasado domingo, en la marcha contra López Obrador, escuché una, percibí una agresividad. Cada vez se eleva más de tono la ofensa, el ataque contra el presidente López Obrador. ¿Y cómo no? Si esto está motivado desde el PAN, y muchos en el PAN van a decir, ay, este Chairo, este aplaudidor de López Obrador. No. Señoras y señores, esto que les voy a presentar, este personaje en Coahuila, Marcelo Torres Cofiño, repito, Marcelo Torres Cofiño, es uno de los personajes más importantes del PAN. Y vea cómo se expresa sobre López Obrador. Ya usted saque sus conclusiones y a lo mejor encuentra similitudes, coincidencias, esas cosas de la vida. Yo, porque soy muy mal pensado, pienso cualquier barbaridad. Nótese mi sarcasmo. Vea, escuche. Falta sensibilidad, falta criterio, falta carácter, falta preparación, falta presidente para que nos quede muy claro. En México hay un vacío de autoridad en este país. Lo que tenemos es a un bufón creyéndose a un candidato, pensando en la siguiente elección y no pensando en la siguiente generación. Esa es la gran diferencia. México necesita a un estadista y no a un payaso, que es lo que está representando Andrés Manuel López Obrador. Es Marcelo Torres Cofiño, uno de los personajes del PAN en Coahuila. Yo le digo al señor, vamos a darle el beneficio de la duda, nótese mi sarcasmo. Prefiere un bufón o prefiere un alcohólico que lleve las riendas de este país. Entendió el que entendió. O un marihuana. Pinche toño. No, pues es que, ¿de cuál estamos hablando? Bueno, es que de los dos no se hace ninguno, gano. Sí, hablando de payistas, pues ahí. Bueno.